hola amigos de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo esta vez aquí en en de gins y hoy estamos en el evento el evento este y hoy vamos a ver lo que lo que necesitamos es ganar para así conseguir una de las recompensas nos toca esto de video games o menos juego tendremos que hacer esto de una de bueno hoy hoy que como es que vamos a ganar la manera de ganar es es solamente ya sabe la manera de ganar es solamente ganando en esto o cuando seas primer lugar o tercer lugar o segundo lugar o tendrás algo o si tienes algo o si necesitas algo pero tienes que concentrarte porque eso es porque tenemos porque tenemos que ganar esto al ganar las cosas te da una de las recompensas y estos son lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es hacer esto así mismo tenemos que hacer esto de video games ponemos esto le damos sumin de steam y hasta que se acabe el tiempo un momento que falta el tiempo un momento que falta el tiempo ahora si me destino y así simple ahora esperemos que se acabe el tiempo espero que gane ah aquí estoy yo veamos a ver si votan por mi o mira mario bros mira mario bros lol bueno tendremos que votar bueno voto por el mario bros no ma voto por el mario bros a ver a ver a ver vamos a ganar en esto y los ganadores son ahhh lo sabia ese iba a ganar iba a ganar el mario bros lo sabia iba a ganar y bueno aquí mismo tendremos que conseguir todas las cosas del evento lo primero que tendremos que hacer es lo siguiente tenemos que conseguir las piezas de las recompensas o esta necesitamos ganar mucho más para conseguir las recompensas del juego hasta se puede cambiar el skin también puedes ganar de algunas formas como conseguiendo todas las recompensas como esta cosa de gallo que la tengo aquí el pavo y así mismo tenemos el pavo aquí ahora solamente tendremos que tener el pavo el pavo que sale el pavo que sale ahora 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 qué es esto Y hoy Qué raro, se ve igualito Me haces cosas para... Bueno, ya que lo tenemos preparado Solamente nos falta Usar esto Y ahora Lo que tendremos que hacer Es esperar a que se acabe el tiempo Y así conseguir La recompensa Pero eso ocurre Cuando estés en la prueba Bloss Himmons Y consigas Todos Toda esta ropa Para así Poder ganar el evento Ahora Esperemos a que se acabe ¡Ah! Da igual ¿Para qué lo puse así? Pero no importa Así Aquí como que hay una pelota No sé Aún nos da tiempo Y hoy Y hoy No tengo robots Ponemos esto Parece Esta ropa parece Como la de mi skin Creo que se acaba El tiempo Tres Dos Uno A ver si yo aparezco Ah Aquí estoy Vamos Que voten por mí Que voten por mí ¡Ay! ¡Vamos! Vamos Que voten por mí Pero A que no tengo Todas las recompensas Pero Tengo mi sombrero De pavo Que está todo blanco Parece Parece como si tuviera lag Pero no tengo Ah ¡Ah! Pues ganó La gallina esta El Ganó el gallo este Tendremos que conseguir Todo Creo que hemos conseguido Esa camisa Que tenemos del evento Esa misma que la tenemos Pues claro Vamos a ver Vamos a completar Más partidas Chicos Tenemos El del Bloss Que genial Eso es cuando estemos en la prueba Del evento Vamos Hey ¿Qué es esto? No hay nada. A ver si tenemos algo. No vemos nada. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Está muy bueno! Esta animación la necesitamos. Tenemos una mascota. Y ya tenemos la skin de pavo. Y bien, así de simple. Y tenemos esto lo que hay. Espero que gane siendo así. No me ha quedado más fácil que ponerme esto. Bueno, es para que gane en el evento. Vamos a ver. A ver si estoy yo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Que gane! ¡Eh! ¡Vamos a ver si gano! ¡Vamos! ¡Que gane! ¡Por favor, que gane! Veamos. Veamos las votaciones. Esperamos a que se acabe las votaciones para ver quién es el ganador. Y se van todos. Parezco como si estuviera lag, pero no, no lo tengo. ¡Vamos! ¡Que sea la ganadora! ¡Quizá! ¡Vamos! ¡Ah! No importa. Vámonos a la prueba del evento. A ver, espero que voten por mí. A ver, voten por mí. Esto será genial. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, voten! Aquí estoy yo. En fin, que todos me voten. Soy bueno en esto. ¡Ganaré! ¡Voy a ganar! ¡Vamos! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Vamos! A ver, espero que voten por mí. No han votado por mí. ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda! ¡Vámonos a otra partida! ¡No! ¡No!